Kylie Jenner insinúa haber disfrutado de un picnic romántico con Timothee Chalamet, pero los fans no le creen. Kylie Jenner y Timothee Chalamet, que han estado protagonizando rumores de romance desde hace meses, ¿es posible que esta semana hayan dejado caer una nueva pista sobre su relación? Hace unos días, la hermana menor de las Kardashian compartió a través de Instagram un nuevo conjunto de fotos en las que se le podía ver en lo que parecía ser un romántico picnic. En la galería, la fundadora de Kylie Cosmetics se apreciaba con un make-up increíblemente natural y brillante, usando un sexy vestido blanco y fluido sin tirantes con escote en forma de corazón, en medio del campo, durante una puesta de sol. En una primera instantánea, ella se veía con su vestido casi cayendo en la parte superior, sentada sobre una manta a cuadros marrón y roja, con un ramo de flores, dos botellas de champagne, una cesta de frutas y una cesta de croissants. Y junto con esta, algunas otras tomas consistieron en selfies de la estrella y acercamientos a su manta y a sus bocadillos. Ahora bien, aunque entre sus capturas, Kylie no dejó ver a ninguna otra persona, estaba claro que ella no se encontraba sola en este picnic. Y es que además de que se podían observar dos almohadas marrones para sentarse y varias copas entre sus tomas, fue obvio que las imágenes en las que ella se miraba de lejos debían haber sido tomadas por alguien más. Y claro, no pasó mucho tiempo antes de que los fanáticos comenzaran a asumir que ese alguien era Timothy. Así pues, en respuesta a la publicación, un usuario escribió, ¿Timmy tomó esto? Otro señaló, Timothy tomó estas fotos, lo mismo que un tercero que dijo, Timmy está detrás de la cámara. Y así, una cuarta persona expresó, los croissants son franceses y todos sabemos quién más es francés. E incluso, junto con estos, hubo quien se atrevió a preguntarle directamente a Kylie por el actor, como alguien que sentenció. ¿Tienes una cita con Timothy? No obstante, aunque muchos han dado por hecho que el avistamiento ha reflejado un encuentro entre la socialité y el actor, justo ahora hay quienes están poniendo en duda que el protagonista de Mujercitas haya estado presente en el picnic, especulando que quizás todo no es más que una treta de la madre de dos para disipar los rumores de su supuesta reconciliación con Travis Scott. En contexto, para quienes se lo hayan perdido, aunque desde el pasado mes de abril han estado circulando rumores de que el histrión y la influencer se encuentran saliendo, y a lo largo de los meses han surgido fotos del auto de Kylie estacionando en el camino de entrada de Timothy, e incluso, los paparazzis finalmente lograron captarlos juntos en una barbacoa familiar en mayo. Recientemente, la misma cuenta de chismes de celebridades que difundió el rumor de su relación, señaló que la Benjamina del clan Kardashian había pasado su cumpleaños con el padre de sus hijos, ya que pese a estar con el protagonista de Wonka, aún se encuentra muy enamorada del rapero. Así pues, conociendo la mente maquiavélica de Kris Jenner, a muchos les ha dado por pensar que con su post, Kylie ha tenido la intención de callar estas habladurías al insinuar que todo está tan bien entre ella y Chalamet, que incluso recientemente ambos han disfrutado de un romántico picnic. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.